Bien, entonces tenemos aquí lo que es el tema de potencia, un breve repaso. En potencia tenemos el ejemplo clave que es la base, que es 2, el 3, que es el exponente y el resultado que es 8, que se llama potencia. Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de potencia, 2 al cubo, se lee 2 al cubo, significa que vamos a multiplicar 3 veces el número 2, entonces aquí está de manera desarrollada, que vamos a multiplicar 2 por 2 por 2 es igual a 8. Luego tenemos 4 al cuadrado, significa que 2 veces vamos a multiplicar el número 4. Aquí se lee 5 a la 5, significa que 5 veces vamos a multiplicar el número 5. Se lee 6 a la 4, significa que vamos a multiplicar 4 veces 6, igual 4 al cubo, significa que vamos a multiplicar 3 veces el número 4 y 5 al cubo, vamos a multiplicar 3 veces el número 5. La imagen habitual tiene 3 veces el número 5, pasa cada vez las piezas, queda 60 veces la imagenро метaca, queda stay5 veces la imagen, rosta, queda party, queda, queda pasna,esses los químicos, se le ocurren las piernas, queda 40 veces el número 1 a la km.